El diputado Gerardo Vargas Varela confirmó a RTN Noticias que presentó una acción de inconstitucionalidad contra uno de los artículos del reglamento legislativo. Él objeta, por ejemplo, cuando fue la votación para la elección del directorio legislativo, que los votos en blanco y fue la situación que él enfrentó, se le dé al candidato ganador en este caso. Ayer fui a la sala cuarta y presenté una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 201 del reglamento legislativo de la Asamblea Legislativa. La razón es que ese artículo establece que en las votaciones que se hacen en la Asamblea Legislativa, los votos que están nulos o blancos se le suman a la persona que más votos obtuvo. Y eso es violar el derecho de la libertad de elección que tenemos todos los ciudadanos. Cuando se hacen elecciones, uno tiene candidatos y uno vota por el candidato que uno quiere. De tal manera que le estoy pidiendo a la sala que declare ese artículo inconstitucional y que se quite del reglamento de la Asamblea Legislativa. Y lo que debe hacerse es que el voto se le adjudique a la persona que lo tiene. En mi caso en particular, si yo voto por Gerardo Vargas Varela, que ese voto se le sume a Gerardo Vargas Varela y no a una persona a la que yo no quise dárselo. A partir de ayer en que el diputado Vargas Varela presentó esta acción ante la Sala Cuarta, corren tres días para determinar si se acoge ese reclamo, ese impuesto.